¿Pero por qué esa confianza? Algo más tiene que haber. He oído muchas cosas sobre ti. Lo suficiente para querer darte una oportunidad. De modo que Des quiere que te haga turista. Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá. ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente. El ferrocarril te necesita. Tienes toda mi atención. Tengo un trabajo. Es demasiado grande para mí, pero perfecto para los dos. Si me ayudas, atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil. Y luego, si te metes en un lío y necesitas ayuda, tendrás a tus colegas del ferrocarril. Cuenta conmigo. ¡Perfecto! Vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington. Allí te daré más detalles. Lexington. Deacon, ¿te gusta el disfraz? Voy de Yermense. Este es mi montón de basura, gilipollas. Apártate. Mola, ¿eh? Tienes suerte de que no haya hecho uno de mis cambios de cara. Casi no te he reconocido. De eso se trata. Lo del trabajo. Hace poco tiempo que el ferrocarril usa la All North Church. Nuestra antigua base estaba bajo un Slocum's Joe. Lo teníamos bien montado hasta que nos encontró el instituto. La verdad es que eso suena fatal. Fue un desastre con D mayúscula. A los supervivientes no les dio tiempo a coger nada. Así que vamos a ir a por algo importante que nos dejamos. Entonces, a buscarlo. Tenemos que hacer algo primero. Tenemos un turista cerca. Tiene información sobre la base, así que vamos a obtenerla antes de lanzarnos. Por ahora yo iré delante. Así que busco señales del ferrocarril. Símbolos que usamos para enviarnos mensajes. Si te gusta eso, tenemos señas y contraseñas, puntos de intercambio y hasta un apretón de manos secreto. Vale, lo del apretón de manos nunca prosperó. En fin, el turista debería habernos dejado un rastro. Venga, señal del ferrocarril. La flecha del centro indica una dirección. Así que el turista está ahí delante. Sigamos. Otra señal del ferrocarril. Ahí mismo. Otra señal del ferrocarril. Y otra, probablemente estemos cerca. ¿Ves el signo del centro? Significa que hay un aliado cerca. Nuestro turista. Toma la iniciativa en la conversación. Diga lo que te diga. Tú solo di, el mío está en el taller. Confía en mí. Hola. Oh, gracias a Dios. ¿Tienes un contador Geiger? ¿Tienes un maldito contador Geiger? Me hice uno para mi Pip-Boy. Espera, ¿qué has dicho? Tranquilo. Quería decir, el mío está en el taller. Mucho mejor. Casi se me sale el corazón del pecho. ¿Y este quién coño es? Dijeron que enviaban a un agente, no a dos. Lo siento, soy nuevo. Solo me enseña lo básico. Está bien. El muro es mi testigo. Pensaba que estaba muerto. Ya era hora de que vinierais los del cuartel, cabrones. Está bien, ya estamos aquí. Estás a salvo. ¿Os creéis que estoy a salvo aquí, joder? Este dichoso es lo que un show vuestro está plagado de esos sins, cabeza de lata, tal hijos de perra. La fachada está fortificada a más no poder. Han puesto minas por toda la maldita zona. Te agradezco todo lo que has hecho. Espero que sea de ayuda. En serio. En cuanto sea seguro, me largo de aquí. Así que si necesitáis algo, más vale que lo pidáis pronto. Eh, Ricky. ¿Necesitas algo más? ¿Has recuperado algo que nos sirva? Estamos arriesgando la vida ahí fuera. Oh, joder. Podría compartir algunas cosas. No quiero cargar con vuestras muertes en mi conciencia. No quiero cargar con vuestras muertes en mi. No quiero cargar con vuestras muertes en mi. Estamos entrando en un laboratorio secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Un lugar que nunca ha existido oficialmente. La Centradita. El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones. Ya has hecho bastante por nosotros. Adiós. Ya lo creo. Eh, Ricky. ¿Necesitas algo más? Vamos a asaltar la base. Cuando ataquemos, usa tu rifle para eliminar a todo el que veas. Muchas vidas dependen de nosotros. Joder, eres convincente. Está bien, pegaré un par de tiros. Pero si veo que viene alguno a por mí, me piro a las colinas. Hemos terminado. ¿Qué es el roche de alegría? ¿Qué es este Ricky? ¿Crees que dice la verdad? Me ha parecido un tipo sincero. Eso me ha parecido a mí. La primera norma en lo nuestro es no ir nunca contra tu instinto. Así que si le tomamos la palabra, la puerta principal tiene minas, synths y otros divertidos y emocionantes premios. Así que vamos por el túnel de escape. Con o sin campo de minas, vamos por la puerta principal. ¿Qué? Si crees que somos así de chungos, yo te apoyo. ¿Tú delante? No está muy lejos de aquí. No está muy lejos. No está muy lejos. No está muy lejos. ¡Gracias! 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 Por el amor de... Los cabrones del instituto desconectaron el ascensor. Los matamos a todos y aún así tenemos que dar un rodeo. Bueno, la parte ligeramente positiva de esto es que será fácil salir. ¿Te lo crees? Yo no. ¡Gracias! Venga, la entrada trasera es más segura, pero prepárate para los G1 y los G2. Ya es hora de que sepas por qué estamos aquí. Vamos a recuperar un prototipo desarrollado por nuestro buen Dr. Gar... Ya está. Aquí dejaron una señal del ferrocarril. Este significa peligro. Sí, lo sabemos, pobre diablo muerto. Lo sabemos. Si claramente... Blanco detectado. Seguramente. Relocado. ¡Suscríbete! Ya sabes, echa un vistazo, chapuzas con su... ¿A dónde ha ido? Apenas frenó a los cazasins, pero, oye, probablemente salvo vidas. No creo que hayas visto nunca a un... Cazasins, pero son la élite de la tecnología de... Vamos a joderte el día del instituto. Por aquí no tendría que haber cazasins, pero si hay alguno, echa a correr. Atacando. Dañado. Combate entablado. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy dentro ¿Qué pasa? 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 Ahí hay gente Adiós Se acabó, solo tienes que activar el ascensor 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 Y el nuevo me curó Me llevó sobre su hombro y se abrió paso a tiros por el resto del complejo Sins por todas partes ¿Cargó contigo todo el tiempo? Increíble, ¿verdad? Es una forma de verlo Deacon me ha dicho que obtuviste sin ayuda el prototipo de Carrington Inutilizaste un campo de minas y liquidaste a un centenar de G1 ¿Hay algo de cierto en ello? Todo lo que ha dicho es cierto y se queda corto Si no fuera porque tienes el prototipo, pensaría que me estáis mintiendo descaradamente ¿Lo ves? Es lo que decía, jefa Esperaba que Deacon recurriera a un equipo completo, Glory incluida, para adquirir ese prototipo Pero en lugar de eso, los dos solos habéis despejado toda la centralita Tendrías que estar loca para no ficharlo des Sin duda le has producido una buena impresión a Deacon Nunca había hablado, o mentido, también de alguien Te doy la bienvenida al ferrocarril Me alegro de estar aquí Creo que somos muy afortunados de tenerte Entonces estás dentro Ahora tenemos que saber cómo llamarte La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave ¿Cuál es el tuyo? ¿Alguna sugerencia? No, esto no funciona así Tu vida, tu nombre, tu elección Llámame... susurro En honor a Tommy, o... en cualquier caso es muy apropiado Tu primera orden oficial es entregar al Dr. Carrington su prototipo Y ver si necesita que le echen una mano Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda ¿Necesitas algo? Es uno de nuestros equipos que están guardados Así que ten cuidado al entrar y salir Nunca se sabe cuándo te pueden estar observando Hola, la familia te da la bienvenida Somos un grupo variopinto y desquiciado Pero no te vas a librar de nosotros Por cierto, si no te importa tener un compañero Podemos volver a viajar juntos una temporada Pues vamos Estoy más que preparado Oye ¿Qué pasa? Ese soy yo ¿Pasa algo? Es hora de que te marches Me ha encantado viajar contigo Seguro que volveremos a vernos Soy como una moneda falsa Siempre vuelvo Me vendría bien el doctor Y el señor sonrisas Eh, principiante Me llamo Hola No habrás visto entrar nada sospechoso Y adoro con lo que dices Aquí está Puede que carezca de las comodidades de la centralita Pero es seguro Y hemos tomado precauciones para que no nos vuelvan a coger por sorpresa Ahora mismo es un caos Así que tienes mucho por hacer Desdemona me dijo que te diera esto Una hazaña extraordinaria recuperar esto Pero eso no tiene al caso Sin una pizca de entrenamiento Y sin apenas saber nada de ti Death te invita a unirte al cuartel general Habría estado bien si hubiera consultado a su segundo al mando Pero lo hecho, hecho está Ya que estás aquí Deberíamos asignarte algún trabajo Dime lo que... Uno de los agentes de campo El viejo Stockton Necesita ayuda con un Synth fugitivo H-222 Así que el cuartel general, como siempre Resuelve los problemas que a otros no les interesa resolver Ese viejo paranoico no nos quiere contar siquiera el problema Insiste en pasar la información en un punto de intercambio Parece una misión importante Lo es Después de lo de la centralita Vamos tan escasos de personal Que no nos queda más remedio que lanzarte de lleno El punto de intercambio es un buzón con una señal del ferrocarril Es un medio de comunicación habitual para nosotros Presta atención por si los ves Cuando establezcas contacto con Stockton No te darán ni la hora A no ser que le des la contraseña correcta La señal actual es ¿Tienes un contador, Geiger? Y la contraseña es El mío está en el taller Por favor, dime que Deacon te enseñó eso al menos Puedes confiarme este asunto Lo conseguiré Pareces bastante convincente La verdad Stockton es un prominente empresario de Bunker Hill El punto de intercambio será cerca de allí Usa el túnel de escape de atrás para llegar más rápido El historial de Deacon es el mejor